El Tribunal Supremo de Estados Unidos obliga al presidente Donald Trump a entregar sus declaraciones de impuestos a un fiscal que lo investiga en Nueva York, pero es muy improbable que estos registros lleguen a manos de la justicia antes de las elecciones de noviembre. La mayoría conservadora del Supremo concedió una victoria redulce a los fiscales y miembros de la oposición demócrata que desde hace más de cuatro años exigen que Trump publique sus declaraciones de impuestos, algo que han hecho todos sus antecesores menos él. Esto no ha sentado bien a Trump, quien reaccionó con furia al tachar de enjuiciamiento político los casos relacionados con sus impuestos y lamentar que después de superar la investigación sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016, tenga ahora que seguir luchando en una Nueva York políticamente corrupta, dijo. La mayor derrota para el presidente fue el contundente rechazo del Supremo a la idea de que Trump tiene una inmunidad absoluta frente a investigaciones criminales mientras está en el cargo. La decisión escrita por el presidente del tribunal, el conservador John Roberts, la suscribieron incluso los dos jueces nominados al Supremo por Trump, Neil Gorsuch y Brett Cavallo. La Fiscalía de Manhattan reclamó las declaraciones de impuestos de Trump a la firma de contabilidad con la que trabajó, llamada Mazars, como parte de una investigación sobre si los pagos de dinero en secreto de la campaña de la ahora presidente a la actriz porno Stormy Daniels, violaron la legislación del estado de Nueva York.